Hace muchos años Un ángel vino a dar el mensaje a la mujer elegida Él le entregó una esfera metálica donde ella derramó una lágrima y le dio un sonido angelical El ángel le pidió que cuando sintiera angustia, desesperación o estuviera afligida Quisiera sonar su llamador de ángeles y él acudiría en su pronta ayuda Desde ese momento, el llamador de ángeles brinda paz, tranquilidad, energía y protección a quien lo porta En varios países del mundo, las mujeres embarazadas lo llevan a la altura del ombligo Para dar paz, tranquilidad y armonía a su bebé Adquiere ahora tu llamador de ángeles Hace muchos años Sintonízate Es realmente encontrar lo que habíamos estado platicando en el segmento anterior Es en tu niño interior donde está esa fortaleza, donde está el ser crístico Que te va a ayudar a encontrar lo que tú realmente eres Un ser amado y hijo de Dios, por tanto merecedor, solo de lo mejor Yo te invito a que hagas ese camino y que realmente encuentres esa llave De la vida que tú creíste que podías lograr desde niños Y que con los recuerdos, con las memorias, con el aprendizaje que has venido acumulando A través de los años y que te han llevado a este adulto con el que no estás a gusto Una manera de encontrar esa llave y recordar y sanar a tu niño interior Puede ser el Ho'oponopono Recuerda con esas palabras mágicas Lo siento, perdóname, gracias, te amo Tú puedes reencontrarte Porque cuando dices lo siento Te estás dando cuenta que en un momento se te olvidó quién verdaderamente eres Eres el amado hijo de Dios Eres ese ser que merece solo lo mejor Sí, la abundancia te pertenece Sí, la salud te pertenece Sí, tú mereces ser amado Y sí, para ti es fácil manifestar y demostrar amor Solo que en el camino se te olvidó Con esas enseñanzas, con esas afirmaciones que creíste que eran tuyas Pero que no te corresponde Tu verdad está en tu interior Y es ahí donde tú vas a encontrar la llave que te lleve a tu plenitud Que te lleve a tu felicidad Recuerda que cuando dices perdón Estás pidiendo ayuda a la divinidad Para que te ayude a perdonarte a ti Ya deja la culpa Si te equivocaste, está bien La buena noticia es que tú puedes corregir el error El error estuvo ahí para que tú tuvieras esa experiencia y ese aprendizaje Está bien que te tropieces Solo no te enamores de la piedra Y vamos a seguir adelante Después, cuando dices gracias Estás agradeciendo a la situación A la enfermedad, al despido A la dificultad económica A que te dejó el marido A que no encuentras novio A esa situación le estás dando gracias Porque esa situación ha cimbrado tu ser Y te ha recordado a quien verdaderamente eres Y tú eres capaz de lograrlo todo Lo único que necesitas es intencionarlo desde tu corazón No te dejes bloquear por el ego Que te dice, ay sí, ajá, qué fácil No, tú lo puedes lograr Tienes que creer y confiar Y cuando dices te amo Es porque estás utilizando la fuerza más grande que hay en el universo Para lograrlo Y el amor empieza por ti Para ti Una vez que esa magia de amor te tiene envuelto Tú vas a poder brillar con toda tu luz Muy bien También les recuerdo Que próximamente el día 31 de mayo Está nuestra tercera carrera del perdón Y que la trabajamos con el oponopono Es en esta carrera Donde le damos siete vueltas A la pista de arcilla del bosque de Tlalpan Y terminamos con una meditación Para ayudar al bosque Nos volvemos amigos del bosque Yo te invito a que te inscribas Hoy te traje a enseñar la medalla Ahí no sé si la alcancen a ver Pero la medalla es un ángel Que nos recuerda las palabras del oponopono Que si no tiemblo la ven Es las que es lo siento Perdóname Gracias te amo Y por la otra cara Se ve como realmente Tú puedes correr por la mejor causa Tú mismo Desplegar tus alas Y lograr todo aquello que tú anhelas Inscríbete Participa con nosotros Y genera esa energía De amor De libertad De unión Hacia tus semejantes Y hacia el bosque de Tlalpan Como un Una parte de honrar a la tierra Que nos lo da todo ¿Sí? Muy bien Y ahora Vamos a hablar Un poquito De lo que es el jueves El jueves Del arcángel Rafael Nos había salido por aquí El arcángel Rafael El arcángel Rafael Es el médico de Dios Es aquel que nos dice Aquí está Es el médico de Dios Es el que nos indica Cómo actuar Y cómo ayudarnos A sanar todo Pero tiene muchas Nos ayuda en muchas otras cosas Para las personas Que conocen el pasaje De Tobías En la Biblia Recuerden que Tobías Era una persona Que lo perdió todo Y que es su única Lo único que le llenaba De gozo en la vida Era su hijo Tobit Y de repente recuerda Que en un poblado cercano Había una persona Que le debía mucho dinero Pero él tenía mucho miedo De mandar a Tobit A cobrar ese dinero Porque tenía que atravesar El desierto Había vándalos Y no era Muy factible Que llegara su hijo Con bien del otro lado Y mucho menos Que regresara Cargando tanto dinero El arcángel Rafael Encarna Y es que llega Con Tobit Y le dice Con Tobías Perdón Y le dice Que si él Está de acuerdo Él puede ser El peregrino Que lo acompañe Y lo ayude A cruzar el desierto Y Y cobrar el dinero Y que se lo trae De regreso Tobías Viendo los ojos De Rafael Que estaba encarnado Le vio pureza Y confió en él Se fue Tobías Con Tobit Y se lo entrega A A custodia Del arcángel Rafael Obviamente Sin saber Que era el arcángel Rafael Y ellos se van Viajan por el desierto Y entre todas las cosas Le enseña Que Le enseña a pescar Por eso En algunas representaciones Del arcángel Rafael Está Viene con unos pececitos También le enseña Que debe de guardar Los huesos Y lo que son Las vísceras Del pez Y aunque Tobit No sabía Para qué Él Obedece Al arcángel Cuando llegan Al nuevo reino Le Le presentan A la persona Que es A la que le va a cobrar El dinero Y él le dice Que claro Que no solo Está el dinero Que también están Los intereses Que su padre No se debe de preocupar Y que está lista La fortuna Para que la regrese Y conoce A la hija De esta persona Y la hija De esta persona Es hermosa Solo tiene un defectito Cada vez Que se casa En viuda Y ya lleva Este Siete veces Que en la misma noche De bodas Ella queda viuda Pero Tobit Se enamora De esta mujer Y le dice Al Al peregrino Que la acompaña Al arcángel Rafael Le dice Bueno ¿Y qué tengo que hacer? Estoy enamorado De ella Y el arcángel Le dice Lo único Que tienes que hacer Es que si realmente La amas Primero No debes de sentir Miedo Segundo Esas vísceras Que traemos Del pescado Las vas a prender En tu alcoba Y toda la noche Vas a estar En oración No te dejes Llevar Por la pasión En este momento Porque tu amor Va a ser Para toda la vida De ella Está enamorado Un demonio Pero con estas vísceras Al quemarlas El demonio Se va a ir Y ustedes van a ser Felices por siempre Tobit Atiende a todo El consejo Que le da El arcángel Rafael Y hace lo que Le pidió Y obviamente Ellos Despiertan vivos Ella no en viuda Como había estado Sucediendo Y regresan A casa De Tobías Y regresan Bueno Con la fortuna Con una nueva Hija Y con esa felicidad De haber recibido La ayuda Del arcángel Rafael Y no solo eso También Con los huesitos Que sobraban Del pez Él hace un polvito Y le devuelve La vista A Tobías Es por eso Que el arcángel Rafael Lo conocemos Como aquel arcángel Que te ayuda A quitar la ceguera La ceguera física Pero también La ceguera espiritual Es el arcángel Es el arcángel De los peregrinos Y de los transportistas Porque te va a llevar Con bien Hacia tu destino Y es el arcángel Que ayuda A los matrimonios Para que Todo aquel Demonio Que quiera De alguna manera Introducirse En el matrimonio Y evitar Que como pareja Sean felices También el arcángel Rafael Les va a ayudar Recuerden Que nuestros Demonios Actuales Es el ego Es Son los celos Es El creer Que también Como todo En la actualidad El matrimonio Puede ser Desechable Cuando tú Realmente Estás comprometido Con tu alma Gemela Tú puedes Viajar juntos Por la eternidad Con esa satisfacción De que el amor Verdadero Está en tu vida Bien También los jueves Del arcángel Rafael En todo está bien En Segovia 96 Colonia Alamos Hacemos una oración La guirnalda De oración Tú puedes Escribir En el face Cuáles son Tus peticiones Y puede ser Que nos sigas A través De la página De todo está bien En esta oración Que hacemos Una guirnalda Utilizando La energía Del arcángel Rafael Y las palabras Mágicas De oponopono Para que tú Alcances Lo que realmente Quieres Y sanes Tu verdad Eso que necesitas Sanar Para vivir En plenitud Tú puedes Seguirnos En la guirnalda De oración A través de la página www.todoestabien.com.mx Y también Lo puedes hacer Físicamente Yendo A nuestra tienda Muy bien Este Los invito Les invito A que nos sigan En nuestro face Que es Todo está bien A través De twitter En Arroba Todo está bien Uno Y en la página Que encontrarán Todo un blog Con ayuda Con Una serie De artículos Para tu bienestar Además En la página También hay Videos Hay Una sección De libros Una sección De meditaciones Activas Para que tú Puedas Realmente Entrar En esa fuente De amor Y bienestar Que es el universo Porque cuando tú Estás bien Todo está bien Hoy nos vamos A despedir Con un video Que es una visita Virtual A nuestra tienda Para que la conozcas Para que te inspiren Recuerda Los ángeles Siempre te acompañan Están contigo Y nos vemos El próximo jueves A las 12 en punto Agradezco La ayuda De Mayri Que está aquí En las cámaras Y los controles Y de El director Del canal Gerardo Zahir Muchísimas gracias Dios los bendice Bienvenidos Te invitamos A la nueva tienda De todo está bien Espacio Donde queremos Que te reencuentres Con la fuente De amor Y bienestar Que hay en el universo Conoce el mensaje Que ángeles Y arcángeles Tienen para ti Acércate a Dios Reencuéntrate Con el maravilloso Ser que eres Y crece Espiritualmente A través De nuestros ángeles Facilitadores Velas Cursos Y terapias Te esperamos En Segovia 96 Colonia Álamos Muy cerca Del metro viaducto Acércate Luz hygr O La Dejar Gracias por ver el video. Un ángel vino a dar el mensaje a la mujer elegida. Él le entregó una esfera metálica donde ella derramó una lágrima y le dio un sonido angelical. El ángel le pidió que cuando sintiera angustia, desesperación o estuviera afligida, quisiera sonar su llamador de ángeles y él acudiría en su pronta ayuda. Desde ese momento, el llamador de ángeles brinda paz, tranquilidad, energía y protección a quien lo porta. En varios países del mundo, las mujeres embarazadas lo llevan a la altura del ombligo para dar paz, tranquilidad y armonía a su bebé. Adquiere ahora tu llamador de ángeles. Hace muchos años, un ángel...